¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a haber quilombo! ¡Rompecú! 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 ¡Rompecú está preparado, señores! ¡Ya lo veo! ¡Rompecú! 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 ¡Fuerta estrella! ¡Fuerta estrella! ¡Se puso al revés! ¡Se puso al revés! ¡Se puso al revés! ¡Tención en el estudio! ¡Este es el ganador del premio al que más le lleva al perfumero! ¡Cuidado, que le quiere pegar al conductor! ¡Cuidado! ¡No! ¡Rompecú! 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 ¡Va a hacer el cururú al revés! ¡Vamos! ¡Rompecú! Cuidado que nos está demonio, cuidado con demonio que vamos a salir del aire. ¡Los pecos, señores!